Pues ya, ya te la sabes, es el tripti rapero Hoy desperté con ganas de besarte Tengo una sed de acariciarte, enredarme a ti y no soltarte Eres tan de avante, eres tú Yo siempre, yo siempre te voy a hacer feliz Y tú eres el amor para mí Hoy desperté con ganas de besarte Tengo una sed de acariciarte